Wendy Guevara, abiertamente trans, ha compartido su experiencia con la sociedad y sus estigmas. En una entrevista, reveló que estuvo cerca de someterse a una vaginoplastia por su expareja, pero enfatizó que era una decisión personal, a pesar del amor que sentía. Durante años, lidió con los estigmas tras identificarse como mujer trans. A pesar del temor a la obsesión por las cirugías estéticas, Wendy Guevara reconoce su deseo de continuar con arreglitos. Compara la recuperación de una cirugía estética con una de vesícula, reflexionando sobre cómo la mente percibe el dolor de manera diferente. Aceptó que existe un temor real sobre la dismorfia corporal.